Tenemos Garúa, la primera ciudad esértica del mundo es el Cairo, en Egipto, y la segunda ciudad esértica es Lima, del mundo. Yo le preguntaba que si lluvia realmente, eso que no llueve. Ahora, otra cosa es que Lima tiene bastante humedad por estar frente al Pacífico. Lo que tenemos es una Garúa, más no lluvias, como los hay en todo el mundo, como los hay también aquí en Cusco, Cun, en otras ciudades. Pero en Lima, no, no hay esas lluvias, solamente Garúas. ¿Y para los cultivos? Los sitios arqueológicos, ustedes han visto como el que hemos pasado ahora a Guacapujana, que está hecho de adobe, entonces imagínense si hay lluvia, eso es destruido. Claro, la pregunta del millón, ¿por qué no llueve? ¿Por qué no llueve? La cosa es que sea desierto, pero ¿por qué no llueve? Muy bien, frente a la ciudad de Lima se concentran las corrientes de agua, una de ellas es la corriente del norte, que se le conoce como la corriente del niño, y la otra de agua fría que se concentra, que viene del sur, que es la corriente de Humboldt. Estas dos corrientes al concentrarse frente a Lima, al juntarse, hace frialdad de aguas, y como hay frialdad de aguas, no hay evaporación, y como no hay evaporación, no hay lluvia. Así que es por eso que no hay más, no tenemos mucho. Aquí no lo hacía, pues no hay eso, pero ¿por qué no llueve? Agua a los cultivos en épocas de sequía en la cultura inca. Épocas de lluvia hay mucha presencia de agua, pero el agua no se va a quedarse en el último círculo. Antes de la construcción de este lugar se puso arena en el último círculo, para que el agua pueda filtrar hacia el subsuelto. Ahora, los muros están hechos a base de bloques de piedra. Con el calor del sol, la temperatura aumenta, ¿cierto? Dentro de las terrazas. Cada una de las tierras que están observando de las distintas terrazas fueron traídos de diferentes lugares. No corresponde a este lugar. Diferente composición, diferentes minerales que ayudaban precisamente al mejoramiento genético de semillas de granos de la cultura inca en todo este espacio. Muy bien, voy a continuar en inglés, a propósito que se encuentra en el 75% de la restauración. Este círculo, pueden ustedes observar en los muros, hay piedras sobresalientes, ¿cierto? Esas son escalinatas flotantes para acceder de una terraza a otra. Ahora, Cusco tiene nada más dos estaciones, estación de lluvias y estación de sequías. Estamos en la estación de sequías de abril hasta septiembre. No hay presencia de agua, es decir, de lluvias. Por ello, los terrenos están secos. En la cultura inca, todos los días del año había cultivo, había plantaciones dentro de todo este espacio. Para lo cual, el agua era transportado de otros lugares. Observen, en la parte superior se encuentran los eucaliptos, allá, ¿cierto? De ese punto hacia este lugar, era transportado mediante canales subterráneos, mediante acueductos, hechos por los antiguos peruanos. Prueba de ello, miren, acá está el camino de forma zigzageante, ¿cierto? Estoy mostrando con este punto. Y en el muro hay un corte, ¿se puede observar? Ese corte, hay una línea en ese muro, en las paredes, esos son canales de riego de la cultura inca, que abastecían a cada una de las terrazas en esta cultura, ¿no? Allá, ¿se puede observar? Si te corte, eso vienen a ser los canales de riego subterráneos, que desembocaban precisamente dentro de todo este espacio para abastecer de agua a los cultivos en épocas de sequía en la cultura inca. Épocas de lluvia, hay mucha presencia de agua, pero el agua no se...